Hola, ¿cómo están? Un nuevo domingo para recomendaciones literarias y en esta oportunidad les presento las gratitudes de Delfín de Vigan, publicado por Anagrama, y les leo un fragmento. Importar, deber, ¿es así como se mide la gratitud? ¿En realidad fui suficientemente agradecida? ¿Le mostré mi agradecimiento como se merecía? ¿Estuve a su lado cuando me necesitó? ¿Le hice compañía? ¿Fui constante? ¿Me pongo a pensar en los últimos meses, en las últimas horas, en las conversaciones que tuvimos, en las sonrisas, en los silencios? Me vienen a la memoria los momentos compartidos, otros los he olvidado e invento los que me perdí. Intento determinar el día en que me di cuenta de que algo había cambiado irremediablemente y empezaba la cuenta atrás. Las gratitudes de Delfín de Vigan.